Si hoy te vienen los recuerdos de lo malo que vivimos, pues ignoramos Ok, algo así comienza nuestra rutina de mañana Como siempre luchando contra el sueño Pero eso sí, con toda la actitud para tener un día increíble Nuestro día casi siempre empieza a las 8, 8 y 30 de la mañana más o menos Como nuestra hija ya está más grande, duerme muchísimo más Y por obvias razones, nosotros igual Como lo ven, siempre nos despertamos así, jugando, con risas, contándonos chismes O si no, pa' los pies cada uno cuando estamos enojados Pero hoy no es el día En medio de la pereza y el sueño de locos, tomo mi celular para revisar las redes sociales Creo que esto es algo que hago desde siempre Antes de levantarme de la cama siempre debo de hacerlo Y no solo para chismosear o ver quién me ha dejado mensajes Lo hago para estar al tanto con todos los emprendimientos Mi trabajo, ver qué debo de hacer el día de hoy En fin, después de revisar el celular Viene esa típica vocecita interna en mí 5 minutos más y te levantas 5 minutos después me pregunto si de verdad quiero ser millonaria Si de verdad quiero viajar y conquistar el mundo Y more, claro que sí Vámonos para ese de esa cama, mami Adiós, popó Lo primero que hago es entrar a mi baño y desperezarme un poco Tomo mi cepillo de dientes Lo lavo porque pues una nunca sabe Agarro mi crema, pongo un poco en el cepillo Quería que me saliera como en los comerciales Pero burla chiquis Agüita otra vez y a cepillar esos dientes Una con marido honestamente quiere verse y oler bien desde temprano Ah, te creas Antes él me manda a bañarme porque mantengo como un loco Después de cepillarme me gusta usar esto que me deja la boca súper fresca Los dientes más blanquitos y full para dar besos baby Pero de ahí siempre espero a que se me pase un poquito la cepillada Yo no puedo desayunar con la boca recién lavada No sé por qué razón pero siento que me dan ganas de vomitar Y empiezo a soltar mi cabello para desenredarlo, ponerlo más manejable Cuando mi cabello está sucio, en la noche siempre duermo con un bollo en la cabeza De resto siempre duermo con mi cabello hacia un lado para que al otro día esté impecable Después de esto me dirijo a mi habitación a ordenar todo este desorden Que de hecho mi habitación está vuelta a nada gracias a que nos mudamos Y fuera de eso para que ustedes pudieran ver el house tour rápido Tuvimos que dejar demasiados checheres y regueros en nuestro cuarto Bueno, a decir verdad, en el balcón Pero justamente hoy después de este video Michael me dejó la habitación y el balcón sin nada Así que ya estoy muchísimo más tranquila Una de las cosas que siempre hago es buscar ropita cómoda Para andar a gusto por toda la casa Honestamente no me siento bien cuando traigo cosas muy cortitas o descubiertas Siento que no me puedo mover, no puedo trepar los pies a gusto Y bueno, opto por la vieja confiable que es un buzo grande, fresco No sé qué tienen pero de verdad los amo Ahorita sí estoy lista para ir al segundo piso Mirar si mi hija ya se levantó y empezar con mis labores del día En esta casa para hacer cualquier cosa todo es un proceso Literalmente tengo que bajar y bajar escalera Porque estoy en el último piso Ya se imaginarán mi estrés si algo se me queda Me dirijo a la habitación de mi bebé para mirar que todo esté en orden Abro su toldillo para ver qué está haciendo Y me encuentro a este angelito foqueadísimo Casi siempre que bajo hasta ahora tipo 8, 8 y 30 Ella ya me está esperando paradita en su cuna para que la saque Pero hoy está haciendo más locha Así que dejémosla dormir y sigamos con nuestras cosas Baby sí, de nuevo escaleras Creo que los voy a tener amareados pero amor Esta es mi rutina real así que aguántenme En este momento lo que hago es dirigirme a mi cocina La mayoría de veces cuando bajo Mi mamá está primero que yo haciendo sus cosas O alistando almuerzo desde temprano Acá voy a ser honesta con ustedes Y realmente no es que yo haga los desayunos de la vida Y que todos los días me despierte a cierta hora y los haga La verdad es que quien me hace los desayunos es Michael Siento que él es muy especial en ese sentido Y siempre me hace lo que se me antoje y a la hora que se me antoje Punto para Michael Lo primero que hago es empezar a limpiar la cocina Ahorita como ven no hay muchos platos sucios para lavar Porque de seguro alguien en la noche dejó la cocina limpia Lo único que debo de hacer es empezar a recoger cualquier cosa Que haya encima del mesón Limpiar, organizar Y así tengo paz mental para poder hacer cualquier cosa Al ratito sí hago un desastre Pero pues lo importante es que al principio todo esté impecable ¿No creen? Comienzo a listar todo para hacer el desayuno súper profesional ¡A ti creas! Ya no hago siempre huevos con salchicha La cocina de esta casa se me hace tan bella y cómoda Que de verdad me dan muchas ganas de aprender a cocinar cosas deliciosas Lo que estaré usando para el desayuno de hoy es este juguito delicioso Huevitos para Emi Tortillas de estas bimbo que son lo más Salchichitas miniatura Queso que más adelante lo cambié por el tajado Baby, el otro queso que vieron estaba todo viejo Así que mejor usé este que es tajado y me funciona mejor para lo que haré Empecé a destapar todo para poder usarlo obviamente Vean como domino esas uñas envidiosas Ya ven que sí hago Enciendo la luz de la estufa porque hashtag se gatona Prendo los fogones y pongo a calentar el sartén y aparte el agua para los huevitos de Emi Cuando el sartén ya está listo meto las tortillas a que se calienten un ratito Las volteo como mera colombiana amor y mientras se calienta pongo los huevos a hervir Mujer multifuncional me dice Saco la tortillita, meto la otra a que se caliente, la volteo Mira tú ese estilo tan espectacular y listo baby Después de eso pongo a calentar el aceite para poner a fritar las salchichas Oiga amor, esas ollas mías dan pena oye pero para el próximo video ya las habré cambiado Meto las salchichas, las dejo un ratito, les doy vuelta Mira tú esas tomas tan master chef, o sea baby lo más Ahora si viene lo pro que es la presentación de mis tortillas Lo que hago es tomar este queso que viene tajado, lo pongo encima de mi tortilla Hago exactamente lo mismo para la otra Y luego acomodo las salchichas de a dos para cada tortilla De manera que cuando las vaya a doblar como tipo taquito pues se vea bien Baby yo me siento toda mexicana haciendo este desayuno No sé, ella ilusa Pero oigan fuera de charla les prometo que esto sabe súper rico Cuando ya están los pongo los dos en un plato, los llevo al horno Los meto y ahí los dejo durante 60 segundos Esto lo hago para que el queso se derrita y quede mucho más delicioso Estos taquitos los acompaño con galletas saladas, juguito de pera Que de hecho es súper delicioso Ahí estaba intentando abrirlo y no podía, estaba muy duro Así que le pedí ayuda a mi macho pecho peludo Al desayuno me encanta tomar jugos o cosas frías Porque de por sí soy demasiado mala para desayunar Ya luego compartimos el desayuno Echamos el chisme, casi siempre está un meme con nosotros Pero como lo vieron anteriormente, está dormida Así que pues hay que dejarla Algunos centímetros más tarde Nada más es un medio mover una cuchara para que mi hija instantáneamente se despierte Y sí, ahí voy corriendo por mi ángel para poder atenderla Emi siempre se despierta sonriente, con linda actitud, con esos ojitos llenos de amor Y las manos extendidas para que la saque de la cuna Le doy mil besos, la molesto, jugamos Y así siempre le doy sus buenos días Luego de eso lo que hago es ponerla a jugar con sus muñecas, sus carros La dejo en el piso haciendo lo que ella quiera Mientras yo alisto su ropa, sus cosas de aseo y demás para poder bañarla Obviamente sin perderla de vista, hago todo en la misma habitación Porque está chiquilla loca, no se puede quedar sola ni un solo segundo Y ahora sí, empiezo a buscarle su ropita Siempre me gusta mirar que tiene y así le combino todo Cuando la visto yo casi todas las veces elijo jeans anchos, busitos grandes, tenis, en fin Amo vestirla como yo me visto y a Mai pues también le encanta Alisto todos sus productos de aseo para poder bañarla Y me dirijo a la habitación de mi hermana Donde dejo todo acomodado y a la vista para poder hacer todo más rápido Me gusta hacerlo en la habitación de ella porque queda muy cerca a la de Emi Es muy ventilada, hay buena luz Y aparte de eso porque baby vivo cansada para arriba y para abajo con esas escaleras Así que pues tocaba ahí sí o sí Lo que empiezo a hacer claramente es quitarle la ropa a mi bebé para poder bañarla En este momento siempre me gusta jugar con ella, consentirla, hacerla reír para que disfrute su baño Y creo que funciona porque de hecho Emi ama bañarse y cuando la baño muy tarde se pone de muy mal humor Acomodo su tina para poder bañarla Pongo el agüita a menos de la mitad, le quito ese pañal orinado mami y a bañarse Antes de bañarla prendo la tele y le pongo rondas infantiles Así mantiene feliz, concentrada, todo es más fácil y mucho más rápido Como ven, ella disfruta un montón su baño Desde recién nacida le ha encantado el agua Y bueno, disfruto mucho bañarla por lo mismo Me encanta hacerle masajes capilares cuando lavo su cabello Así la relajo, hago que el producto penetre más Y la mantengo obviamente súper dominada Ya tú sabes Aplico un acondicionador para que su cabello quede suave, sedoso y brillante Le hago masajitos y vuelvo a retirarlo con abundante agua Ya por último aplico su jabón líquido por todo el cuerpito Y me río de ella porque es súper cosquillosa igual a mamá Ya luego empiezo a secarla, a aplicarle sus cremitas, lociones, a vestirla linda Ella siempre tiene que ser una princesota divina desde que se despierta Vale nada si yo estoy fea y maloliente Pero mi nena debe estar impecable y potra caballota siempre Esto de cambiarla se ve tan fácil Pero oigan como duele la cintura A veces tengo que esperar y parar un poco porque me duele mucho Siento que después de la cesárea quedé como con ese dolor O no sé si es que yo ya estoy demasiado viejita Ya por último pero no menos importante Obviamente le peino esos pelos crespos y rubios que tiene No crean que peinar a una bebé es fácil, es complicado baby Es complicado, pero con paciencia y unas buenas rondas infantiles Todo se puede, así que échenle ganas Díganme si esta bebé no se ve demasiado preciosa Cuando ya está lista vamos al primer piso Oigan en todo el video salgo descalza Pero es que normalmente yo soy así Mantengo pati sucia por toda la casa Acá vamos al comedor, la pongo en su sillita Y ahora sí hago que desayune Realmente con meme nunca tengo problemas a esta hora Ella es una bebé que come muchísimo Se alimenta súper bien Siempre quiere comer, conocer texturas Es súper avispada Y algo que amo de ella precisamente es eso Ya Demi toca es esconderle las ollas O si no nos deja sin el mercado de toda la semana Cuando Demi termina de desayunar La dejo con su papá para que jueguen Compartan, disfruten Y aparte baby para poder hacer algo por mí Por mi vida y por mi belleza Acá lo que hace Michael es extender el tapete de Demi Juega con ella, sacan juguetes Y la cuida mientras yo me ocupo en otras cosas Ahora sí viene mi momento del baño bebés Y hoy me toca completica Como pueden ver mi cabello está horrible Está para fritar tajadas Así que claramente tengo que lavarlo Dejarlo bello Y hacer mi rutina capilar Que bebés pues realmente ahora mismo no la voy a hacer Pero si quieren un video actualizado Nada más comenten acá abajito Después de una hora de baño y despercudida Ahora sí voy a mi habitación Escojo ropita súper cómoda En la mañana realmente no me gusta estar apoteósica Solo me baño, me pongo la pijama y comienzo a trabajar Para el maquillaje es lo mismo Desde temprano no me gusta estar con la súper base y el pestañón A más de que deba salir y trabajar Pero normalmente la mayoría de veces estoy en casa Así que solo uso protector solar Que de hecho ustedes me dijeron que lo usara Un poquito de corrector para no verme tan muerta Rubercito, eso sí jamás puede faltar Un poco de tinta para labios Y listo mis amores Básicamente ese es mi maquillaje en la mañana Ya por último voy al primer piso Empiezo a revisar redes, agenda Miro qué cosas tengo pendientes Qué tiendas han dejado mensajes Y así se me pasa mi mañana Espero que esta rutina les haya gustado Los amo un montón Y que tengan un bello día Mua